Damas y caballeros, en nombre de la Embajada de la India, bienvenidos a esta sesión de interacción comercial enfocada en el sector químico, orgánico e inorgánico. Para un correcto desarrollo de esta sesión, les pedimos mantener apagadas cámaras y micrófonos. Esta actividad es posible gracias al apoyo del Consejo de Producción, Exportaciones de Productos Químicos Básicos, Cosméticos y Colorantes, Qemexil, la Cámara de Comercio Binacional India-Perú-Incham y la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia o la CNI Bolivia. La siguiente presentación estará dividida en tres partes. Discursos de bienvenida, las presentaciones acerca de la industria química de la India y las oportunidades comerciales de Perú y Bolivia y una ronda final de preguntas y respuestas por parte de los participantes. Para iniciar esta sesión y con las palabras de bienvenida, invitamos al Embajador de India en Perú y Bolivia, Su Excelencia Mandarapu Subrayedu. Thank you Gonzalo, Sri Deepak Gupta, Acting Executive Director, Qemexil, Sri Ravikrishna from Incham, expert speakers, participants, ladies and gentlemen, Namaste, good evening to those in India and Buenos Dias in Peru and Bolivia. I am pleased to welcome you to this online session dedicated to India's chemical products for exploring trade and business opportunities. The objective is to bring together stakeholders on both sides so that they understand the specific market needs in Peru and Bolivia, highlight the supply potential of India and finally forge partnerships. In this context, Embassy of India and Qemexil are partnering with the Indian Chamber of Commerce in Peru and the National Chamber of Industry of Bolivia. I would like to thank the Department of Commerce, Qemexil, Incham, CNI and all participants for their support. Me complace darle la bienvenida a esta sesión en línea dedicada a los productos químicos de India para explorar las oportunidades comerciales y de negocios. El objetivo de esta reunión es reunir a las partes interesadas de ambos lados para que entiendan las necesidades específicas del mercado en Perú y Bolivia, destacar el potencial del suministro de la India y forjar asociaciones. En este contexto, la Embajada de India y Qemexil se están asociando con la Cámara de Comercio de la India en Perú y la Cámara Nacional de Industria de Bolivia. Me gustaría agradecer al Departamento de Comercio, Qemexil, Incham, CNI y a los participantes por todo su apoyo. For the benefit of participants in Perú and Bolivia, let me first give a glimpse on India's chemicals sector. The chemicals industry in India is highly diversified, covering more than 80,000 products that include bulk chemicals, speciality chemicals, agrochemicals, petrochemicals, polymers and fertilizers. It is expected to become a $300 billion industry by 2025. The chemicals sector currently contributes 7% of GDP. India is the sixth largest producer of chemicals, fourth largest agrochemicals producer and second largest producer of dyes in the world. El beneficio de los participantes de Perú y India, permítame en primer lugar ofrecerles una visión general del sector químico de la India. La industria química en India está muy diversificada y abarca más de 80,000 productos que incluyen productos químicos a granel, productos químicos especiales, agroquímicos, petroquímicos, polímeros y fertilizantes. Se espera que India se convierte en una industria de 300 mil millones de dólares en 2025. El sector químico contribuye actualmente al 7% del PIB. India es el sexto productor de productos químicos, el cuarto de agroquímicos y el segundo de tintes en el mundo. Besides being responsible for 16% of global dye stuff and dye intermediates production, India is an established global supplier of organic and inorganic chemicals that recently recorded a growth rate of over 28%. Skilled human resources, industrial infrastructure, production base, strong technology and research and development support, quality regulations and standards policy framework are driving its further expansion. The large domestic demand and growing global requirements are only encouraging the industry to constantly innovate and churn out products that are high in quality and competitive in pricing. Además de ser responsable del 16% de la producción mundial de tintes y sus derivados, India es un proveedor mundial consolidado de productos químicos, orgánicos e inorgánicos, que recientemente ha registrado una tasa de crecimiento superior al 28%. Los recursos humanos cualificados, la infraestructura industrial, la base de producción, el fuerte apoyo tecnológico y de investigación y desarrollo, las regulaciones y normas de calidad y el marco político están impulsando su expansión. La gran demanda nacional y las crecientes necesidades mundiales no hacen más que animar a la industria India a innovar constantemente y fabricar productos de alta calidad y precios competitivos. Let me now turn to opportunities in Peru and Bolivia, the two countries with which we enjoy long-standing friendly ties, the economic complementarities, similarities in nature of products required and mutual capabilities to meet the needs, open up many possibilities for greater training and business cooperation. Permítame referirme ahora a las oportunidades en Peru y Bolivia, ambos países con los que mantenemos vínculos amistosos desde hace mucho tiempo. Las complementariedades económicas, las similitudes en la naturaleza de los productos requeridos y las capacidades mutuas para satisfacer las necesidades, habrá muchas posibilidades para una mayor cooperación comercial y empresarial. Peru imported chemicals worth 3.7 billion dollars in 2019, which represented 8.8% of its global imports. The top three segments imported by Peru were miscellaneous chemicals of 799 million dollars, fertilizers at 578 million dollars and organic chemicals worth 567 million dollars. India's share in Peru's chemical imports was 2.12% in 2019 at 78.9 million dollars. This mainly included 35 million dollars organic chemicals, 21.6 million dollars dyes and pigments, and 12 million dollars miscellaneous chemicals. Peru importó productos químicos por un valor de 3.700 millones de dólares en 2019, lo que representó el 8.8% del total de sus importaciones globales. Los tres principales segmentos importados por Perú fueron productos químicos diversos por 799 millones de dólares, fertilizantes por 578 millones de dólares y productos químicos orgánicos por un valor de 567 millones de dólares. La participación de India en las importaciones de productos químicos en Perú fue del 2.12% en 2019 con 78.9 millones de dólares. Esto incluyó principalmente 35 millones de dólares en productos químicos orgánicos, 21.6 millones de dólares en tintes y pigmentos y otros 12 millones de dólares de productos químicos diversos. Our share in the first eight months of this year has witnessed a marginal increase to 2.24%. Among them, dyes and pigments have achieved a 7% share in Peru's imports, organic chemicals 4.83% and miscellaneous chemicals 1.88%. India's share in explosives and pyrotechnic products has gone up to 5% this year from 3% earlier. Besides these categories, opportunities exist in essential oils and cosmetics, soaps, personal hygiene and cleaning products, etc. Peru has harmonized its regulations on cosmetic products with Pacific Alliance and Andean community and this represents a new opportunity for Indian exporters. Nuestra participación en los primeros ocho meses de este año ha sido testigo de un aumento marginal de hasta el 2.24%. Entre ellos, los tintes y pigmentos han alcanzado una participación del 7% en las importaciones de Perú. Los productos químicos orgánicos de un 4.83% y los productos químicos diversos del 1.88%. La cuota de India en explosivos y productos pirotécnicos ha subido al 5% este año en comparación del 3% del año anterior. Además de estas categorías, existen oportunidades en el área de fertilizantes, aceites esenciales, cosméticos, jabones, productos de higiene personal y de limpieza. Perú ha armonizado su normativa sobre productos cosméticos con la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina. En el caso de Bolivia, el valor de los productos químicos importados en 2019 era de $883 millones, que representaba 9% de sus totales globales importaciones. El valor de los productos químicos antes del país a la Comunidad y la Comunidad, los productos químicos de $335 millones de dólares, los productos químicos de $134 millones de dólares, los productos químicos de $82 millones de dólares y los productos químicos de $81 millones de dólares. La Comunidad de Brasil en Colombia a la Comunidad de la Comunidad en 2019 era 2.4%. Our main exports this year included miscellaneous chemicals with a 3.7% share, organic chemicals with 5.73% share, and dyes and pigments of 1.9% market share. We may focus on dyes and pigments, cosmetics and hygiene products. En el caso de Bolivia, el valor de los productos químicos importados en 2019 fue de 883 millones de dólares, lo que representó el 9% del total de sus importaciones globales. Los principales segmentos de estos productos fueron productos químicos diversos por un valor de 335 millones de dólares, aceites esenciales y cosméticos por 134 millones, productos químicos orgánicos por 82 millones y productos químicos inorgánicos por 81 millones. La participación de la India en las importaciones de productos químicos en Bolivia en 2019 fue del 2.4%. Nuestras principales exportaciones este año incluyeron productos químicos miscelláneos con una participación del 3.7%, productos químicos orgánicos con una participación del 5.73% y colorantes y pigmentos del 1.90% de la cuota del mercado. Podemos centrarnos en tintes y pigmentos, cosméticos y productos de higiene. We have a dedicated team at the embassy to facilitate trade and business matters. The team includes colleagues who also speak local language and familiar with business needs. I advise exporters in different parts of India to share their product profiles and capabilities with our commerce wing for suitable dissemination among potential customers. I also invite business and industry in Peru and Bolivia to please approach the embassy of India in Lima for any inquiry, your sourcing requirements or product customization. We are always ready to connect you with the right partners. The contact details of embassy's team are available on our website at eoilema.gov.il. In addition, our team will also circulate their coordinates with you through e-mail and other ways. También invito a las empresas e industries de perigo libia a que, con el resultado de la pandemia y de inversión, el equipo se puede ayudar a los estudiantes que también es muy importante. Nuestro equipo se puede ayudar a los estudiantes y para los estudiantes de la embajada para poder facilitar los asuntos comerciales. El equipo incluye colegas que también hablan del idioma local. Aconsejo a los exportadores de diferentes partes de India que compartan los perfiles de sus productos y sus capacidades con nuestra área comercial para su adecuada difusión entre los clientes potenciales. También invito a las empresas e industrias de Perigo Libia a que contacten a la Embajada de la India en Lima para cualquier consulta Sus requisitos de abastecimiento o la personalización de productos Siempre estamos dispuestos a ponerlos en contacto con los socios adecuados Los datos de contacto del equipo de la Embajada están disponibles en nuestra página web eolima.gov.in Además, nuestro equipo les enviará los datos y la información a través del correo En conclusión, déjame mencionar que la industria indiana es un partner relevante Es capaz de cumplir sus requerimientos con los mejores productos, tecnologías y servicios Hay un gran escopo para aumentar la interacción de negocio y negocio En conclusión, permíteme mencionar que la industria indiana es un socio fiable Es capaz de satisfacer sus necesidades con los mejores productos, tecnología y servicios posibles Hay un enorme margen para aumentar el comercio y la interacción empresarial Espero sinceramente que esta sesión ayude a ambas partes y a todas las partes a acercarse y cooperar Muchas gracias, señor embajador Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras y la información presentada Continuando con las palabras de bienvenida, invitamos al señor Deepak Gupta Director ejecutivo interino de Chemexil, quien nos presentará el panorama de la química de la India Thank you Thank you Good morning, Venus, Dias Shri Mandarappu Subbar Aidu, Ambassador of India in Peru and Bolivia Mr. Manuel Ahorigi, Chemical Expert in Camp Peru Mr. Daniel Sanchez, Solis Expert Speaker, National Chamber of Industry, Senai, Bolivia Mr. Ravi Krishna in Camp Mr. Hasset Parekh, General Manager International Business Mrs. Jason Zayast of India Limited Distinguished Peruan and Bolivian Members of the Industry, Indian Exporters, Ladies and Gentlemen Buenos días, Sir Mandarappu Subbar Aidu, Embajador de la India en Perú y Bolivia Mr. Manuel Ahorigi, Experto en Química designado por Incham Perú Mr. Daniel Sánchez Solis, Experto Ponente designado por la Cámara Nacional de Industrias del CNI de Bolivia Mr. Ravi Krishna de Incham Distinguidos Miembros Peruanos y Bolivianos de la Industria, Damas y Caballeros It gives me immense pleasure to welcome you all to our today's webinar on organic and inorganic chemical sector and business opportunities in Peru and Bolivia jointly organized by Embassy of India to Peru and Bolivia at Chemexcel with active support of Incham Perú and National Chamber of Industries CNI Bolivia At the outset, I would like to thank Embassy of India to Peru and Bolivia for all their support and organizing this webinar Mr. Daniel Sánchez Solis, Experto en Química designado por la Cámara Nacional de Industrias del CNI de Bolivia for all their support and organizing this webinar Mr. Daniel Sánchez Solis es para mí un inmenso placer darles la bienvenida a nuestro webinar de hoy sobre el sector orgánico e inorgánico y las oportunidades de negocio en Perú y Bolivia organizado conjuntamente con la Embajada de la India, Perú y Chemexcel con el apoyo activo de Incham Perú y la Cámara Nacional de Industrias del CNI de Bolivia Me gustaría también aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Embajada de la India en Lima y en Perú por todo su apoyo en la organización de este webinario Let me introduce basic chemicals, cosmetics and dye export promotion council popularly known as Chemexcel which is the premier chemical trade promotion council of the Ministry of Commerce and Industry in the Government of India We at Chemexcel are committed to showcase excellence achieved by the country in diverse fields, especially in chemical trade and commerce Permítame presentarles el Consejo de la Promoción de la Exportación de Productos Químicos, Farmacéuticos y Cosméticos conocido como Chemexcel que es el principal consejo de promoción del comercio de productos químicos del Ministerio de Comercio e Industria del Gobierno de la India En Chemexcel nos comprometemos a mostrar la excelencia alcanzada por el país en diversos campos especialmente en el comercio y la industria química Chemexcel provides a wide spectrum of services to Indian chemical trade and industry and access and access for growth in Indian chemical trade promoting intermediates basic organic and inorganic chemicals agrochemicals, soaps, detergents, cosmetics, toiletries and other products like essential oil, kesterol, etc. Because of the ongoing pandemic and restrictions of overseas travel all across the globe we have entered a new normal scenario The need of the hour is to move ahead and shift our focus from participating in physical exhibitions to virtual shows to connect with overseas buyers and to build continued long term business relationships Chemexcel proporciona un amplio espectro de servicios al comercio y la industria química de la India y actúa como catalizador para el crecimiento del comercio químico de la India para la promoción de colorantes y productos intermedios de colorantes productos químicos orgánicos e inorgánicos básicos productos agroquímicos, jabones, detergentes, cosméticos, artículos de tocador y otros productos como aceites esenciales, el aceite de resino, entre otros debido al avance de la pandemia y las restricciones que han ocurrido en los viajes al extranjero en todo el mundo hemos entrado nosotros a un escenario que tiene una nueva normalidad la necesidad del momento es avanzar y cambiar nuestro enfoque de participar en exposiciones físicas a exposiciones virtuales para poder conectar con los compradores extranjeros y así construir y continuar las relaciones comerciales a largo plazo el sistema de la industria, la industria, la industria, la industria La industria química de la India es una de las industrias que más crece. La mayoría de los productos químicos producidos en la India son productos previos o intermedios que se destinan a diversas aplicaciones de fabricación como fertilizantes, productos farmacéuticos, textiles y plásticos. También están los productos agroquímicos, las pinturas y los tintes. El tamaño de la industria química de la India es aproximadamente de 178 mil millones de dólares y se prevé el alcance de los 304 mil millones de dólares para el año 2025. Es un componente integral de la economía india que contribuye en torno al 6,7% del PIB de la India. La industria química de la India está muy diversificada y abarca más de ochenta mil productos comerciales. The bilateral trade relationship between India and Peru has grown steadily during the recent years. The exports of chemicals under the permeochemexil from India to Peru have grown substantially except last year. The exports of India of items covered under permeochemexil with dyes, dyes intermediates, inorganic, organic and negro chemicals, cosmetics, toiletries, essential oil, caster oil to Peru is USD $32 million in 2020-21 and exports to Bolivia is USD $4.07 million. As you know, India has signed preferential trade agreement with Mercosur in the year 2003 and it came into effect from 1st June 2009. La relación comercial bilateral entre India y Peru ha crecido constantemente durante los últimos años. Las exportaciones de productos químicos bajo el ámbito o bajo la empresa de Quemexil de India a Perú han crecido sustancialmente excepto el año pasado. Las exportaciones de la India de los productos cubiertos por el Consejo, como por ejemplo tintes y productos intermedios, productos químicos inorgánicos, orgánicos y agrícolas, también están los cosméticos, artículos de tocador y aceites esenciales como el aceite de ricino a Perú es de 32,45 millones de dólares en el año 2020 y 2021 y las exportaciones a Bolivia son de 4,07 millones de dólares. Como ya saben, India ha formado un acuerdo comercial preferencial con Mercosur en el año 2003 y este acuerdo entró en vigor el 1 de junio del 2009. As we all know Mercosur is a trading block in Latin America comprising Brazil, Argentina, Uruguay and Paraguay. In Peru, Bolivia became part of the Mercosur in the year 2015. The major product groups covered in the offer list of Mercosur are organic chemicals, essential oils, pharmaceuticals, apart from that food preparations, plastics and articles, rubber, rubber products, tools, machinery items, electrical machinery and equipments are also covered. Como sabrán, Mercosur es un bloque comercial de América Latina formado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Perú y Bolivia pasaron a formar parte de Mercosur en el año 2015. Los principales grupos de productos incluidos en la lista que ofrece Mercosur son los productos químicos orgánicos, los aceites esenciales, los productos farmacéuticos y parte de los preparados alimenticios. También están los plásticos y artículos derivados de este, el caucho y los productos del caucho. También están las herramientas, los artículos de maquinaria, la maquinaria en sí misma y los equipos electrónicos. As per the information available with Chemexil, potential sectors in Peru and Bolivia are mining, refining of minerals, steel, metal fabrication, petroleum extraction, natural gas, natural gas liquefaction, fishing and fish processing, semen, glass, textile, food processing, beer, softwares, rubber machinery, electrical machinery, etc. There is a great demand for organic chemicals, especially mining chemicals, solvents, specialty chemicals, agrochemicals, cosmetics, toiletries and essential oil in Peru. Bolivia has world's largest lithium source, it's a large GUNE, which is the world's largest salt flat or clay. Según la información disponible en Chemexil, los sectores potenciales en Perú y Bolivia son la minería, la refinación de minerales, el acero, la fabricación de metales, la extracción y refinación del petróleo, el gas natural y la liquefacción del gas natural. La pesca y el procesamiento del pescado, el cemento, el vidrio, los textiles, la ropa, el procesamiento de alimentos, la cerveza, también están las bebidas no alcohólicas. Estas incluyen también el caucho, la maquinaria, también la maquinaria de su tipo eléctrica, los productos químicos, muebles, entre otros. Existe una gran demanda de productos químicos orgánicos, especialmente de productos químicos para la minería. Disolventes, productos químicos especiales, productos agroquímicos, cosméticos, artículos de tocador y aceites esenciales en Perú. Por otro lado, Bolivia posee el mayor recurso de litio del mundo en el Salar de Uyuni, que es el que se es el mayor Salar o Playa del Mundo. Recently, India has leveraged its way into the Bolivian Lithium Reserves, after signing MOU in Bolivia for development and industrial use of lithium, a prime use for power electrical vehicles and cell phones. This move will make Bolivia, which is known to have one-fourth of World Lithium Reserves, one of the major providers of metal for India's e-mobility and e-storage needs. Hence, there are immense opportunities for Indian chemical sector in Latin America, hence, every year, we have chemical plant, delegation and exhibition in this area. Recientemente, en el 2019, la India se ha apalancado en las reservas bolivianas de litio tras la firma de un memorando de entendimiento en Bolivia para el desarrollo y uso industrial de litio, una materia prima utilizada principalmente para alimentar vehículos eléctricos y también los celulares, también conocidos como teléfonos móviles. Este movimiento hará que Bolivia, que se sabe que tiene una cuarta parte de las reservas mundiales de litio, sea uno de los principales proveedores de metal para las necesidades de movilidad y almacenamiento electrónicos de la India. Amigos, hay inmensas oportunidades para el sector químico indio en América Latina y por lo tanto, cada año, en Qemexil planeamos una delegación y una exposición en esta región. In the past, we have taken physical delegations to Peru, Ecuador, Colombia, Panama, Brazil, Argentina. We also had our Indian chemical and cosmetic exhibition at Colombia, Mexico, Argentina, Brazil. Last year, we had organized a virtual biosellar meet with importers of Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Mexico with active support for respective missions in these countries and Department of Commerce India. The event took place in March. Total 40 Indian companies had participated in almost 300 B2B meetings that conducted during the entire period. The event was very successful. Anteriormente, llevamos una delegación física a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Brasil, Argentina y también tuvimos otra exposición de productos químicos y cosméticos indios en Colombia, México, Argentina y Brasil. El año pasado, organizamos una reunión virtual de compradores y vendedores con los importadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México con el apoyo activo de las respectivas misiones indias en estos países y el Departamento de Comercio e Industrias del Gobierno de la India. Este evento tuvo lugar del 17 al 31 de marzo del año 2021. Un total de 40 empresas químicas indias participaron en este evento y se realizaron casi 300 reuniones durante todo el periodo y el evento fue un gran éxito. Friends, Chemexil has always endeavored to augment the marketing efforts for the member exporters and assist them in expanding their international business. Even during the pandemic and growing global economic uncertainties, Chemexil is striving to guide the member exporters on how to overcome the challenges in this pandemic situation. I sincerely hope that this webinar will help local associations in Peru and Bolivia to get more clarity on Chemexil's role. And on this note, I request all the associations and embassy of India concerns to disseminate the information provided by Chemexil among the local manufacturers to Peru, local manufacturers in Peru and Bolivia in order to help them to source their chemical product requirement of India. Do not hesitate to call us or write to us in case you need any help from us. With this, I conclude my address. Thank you very much. Amigos, Chemexil siempre se ha esforzado por aumentar la comercialización de sus miembros exportadores y ayudarles también a ampliar su negocio internacional. Incluso durante la pandemia de la COVID-19 y las crecientes incertidumbres económicas mundiales, Chemexil se esfuerza por orientar a los exportadores miembros sobre cómo superar los desafíos en esta situación de pandemia. Espero sinceramente que este webinar ayude a las asociaciones locales en Perú y Bolivia a obtener más claridad sobre el papel de Chemexil. Y en este sentido, pido a todas las asociaciones y a la Embajada de la India que difundan la información proporcionada por Chemexil entre los fabricantes locales de productos químicos en Perú y Bolivia con el fin de ayudarles a abastecerse de sus necesidades de productos químicos que vienen de la India. Si ustedes tienen alguna duda o necesitan nuestra ayuda, no duden en llamarnos o escribirnos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, dando inicio a la ronda de ponencias, seguimos con el señor Gupta y ahora con el apoyo del señor Praful Awal, director de Chemexil, quienes hablarán acerca de las fortalezas de la India y los sectores potenciales para el comercio y los negocios en Perú y Bolivia. ¿Puedo comenzar la presentación? Yes, sir. You can now start sharing the screen of your presentation. Thank you so much. Good morning. Buenos días. We have a small presentation which we are going to present. Most of the things have been covered by our acting executive director, Mr. Deepak Gupta. So to start with the agenda of the contents of this presentation, we will give small introduction of Chemexil, then what is actually Indian chemical industry is and the sectors of Indian chemical industries, chemical industries in India, then what are then the statistical imports, I mean, what is the Indian chemical export and what kind of chemicals we are exporting to Peru, Bolivia, what target has been set for Peru and Bolivia. Those kind of things are covered in this presentation. Buenos días. Para iniciar esta presentación, luego darle pase nuevamente al señor Gupta, vamos a hacer una pequeña introducción sobre la industria química en India. Vamos a hablar sobre los sectores químicos cubiertos en India y que son producidos en este país. Vamos a hablar sobre las estadísticas de exportaciones y cuáles son los números o figuras que exportamos actualmente a Perú y a Bolivia, haciendo énfasis en nuestros objetivos como consejo. So Basic Chemicals, Cosmetics and Dice Export Promotion Council is also called as the Chemexil and it is established in the year 1963 by Department of Commerce Government of India. It is a non-profit organization and the objective of this organization is to promote the chemical exports from India to overseas and we have four regional offices. One is in Delhi, Kolkata, Amdawad and Bangalore and these regional offices are headed by regional officers and those are reporting to acting through director. El Consejo de Promoción de Exportaciones de Químicos Básicos, Cosméticos y Tintes, conocido como Chemexil, fue creado en el año 1963. Es una organización sin fines de lucro y el objetivo es promover la exportación de productos químicos a diversos países. Cuenta con cuatro oficinas regionales en Delhi, Calcuta, Medavad y Bangalore y cada una de esas oficinas tiene una directora ejecutivo. en el caso cuenta con cuatro paneles de productos en tintes y productos intermedios productos químico químicos orgánicos e inorgánicos incluyendo agroquímicos productos de tocador cosméticos jabones y aceites esenciales aceite de ricino derivados y químicos especialidad we have a membership of more than three thousand members contamos con miembros por más de tres mil en nuestro consejo cuenta con más de tres mil miembros y ahora en el rol of chemical we are locating and appropriate suppliers for overseas bias we are organizing rivers by the armates according up to date market information to the member exporters as well as for foreign buyers and we are also giving host related services like hosting foreign delegation respecto al rol de que mexil el rol de el consejo es encontrar apropiados proveedores de acuerdo a los requerimientos de los compradores internacionales organizar reuniones de compra y venta entre empresas y dar información acerca del mercado y también enviar delegaciones internacionales a diversos eventos we are also organizing rivers by yourself by yourself me and we are calling foreign buyers to india and we are providing them local hospitality like airfare accommodation and local convince so that they can come to india they can meet indian exporters and they can do the business también uno de los programas que ofrecemos es una rueda de negocios a la inversa en la cual nosotros invitamos a compradores extranjeros a venir a india se les cubre ciertos gastos como acomodación y ciertos gastos de viáticos en este sentido lo que se hace es invitar a los compradores extranjeros a india para que conozcan a sus proveedores we are also helping our member exporter to comply with you reach regulation compliance and we are providing them their registration charges with active support of department of commerce government of india del mismo modo cumplimos con las regulaciones de la unión europea rich y esto es verificado por el departamento de comercial now regarding indian chemical industry most of the things has been already covered by uh our acting with you director still i just wanted to highlight some of the points uh the indian chemical industry is the backbone of india's industrial and agricultural development and the size of india chemical industry is approximately 178 billion dollar and it is projected to reach 304 billion dollar in 2025 uh and it covers more than 80 000 chemicals and the indian chemical sector contributes five to six percent in india's gdp and uh as said by ambassador india is the sixth largest producer of chemicals in the world third in asia and the total production of major chemicals in india is approximately 30 million tons in a year india ranks 14 in export and it's in import of chemicals and uh indian chemical industry contributes 2.8 to 3 percent in total global chemical industry and it employs more than two million people and 100% fdi is allowed in the indian chemical sector by automatic group bueno para mencionar algo más sobre la industria química en india la industria química es la columna vertebral de el aspecto industrial y agrícola en el país contribuye aproximadamente con 178 mil millones en el 2019 y se espera que contribuya con 300 mil millones hacia el 2025 e incluye un rango de productos por 80 mil químicos aproximadamente contribuye entre el 5 por ciento y 6 por ciento del pbi nacional como mencionó el embajador es india es el sexto proveedor productor de químicos a nivel mundial y el tercero en asia en promedio unas 30 unos 30 millones de toneladas de químicos son creados por año contribuye al entre el 2 por ciento y 3 por ciento de la industria química a nivel mundial y brinda a trabajo a más de dos millones de personas además también permite la inversión extranjera directa al cien por ciento por ciento y garen in the end in the sea realist en dice producción y contribuir 16-18 porcento vuelos está listo fitsports indian y exportar a más de 90 países y la producción de los dientes de la industria la categoría de los exportadores de los dientes y dispersezados y mahashtra y gujarat en india contribuyen a 90% de la producción de los dientes de india y india es el segundo mayor de la industria de los dientes de los dientes de los dientes de intermedio industrias de 2021 fue US$ 2.4 billones over US$ 2.8 million for the period 2019-2020 registering decline of 30% because of COVID situation la industria de tintes en india contribuye con entre el 16 y 18% de la industria de tintes a nivel mundial los dientes de india son exportados a más de 90 países la mayor parte de estos productos son utilizados en industrias textiles en estados como maharashtra y gujarat contribuyen con el 90% de la producción de tintes del país india es el segundo productor más grande a nivel mundial de h de ácido h y el promedio exportado en el 2020 2021 fue 2.4 2 mil 400 millones de dólares el cual registró una un decrecimiento del 13% comparado a 2.8 mil millones en el periodo anterior debido a la situación por el equivalente regarding organic inorganic chemicals lavoro y agrochemical sector india es las 4 largestes produce agricultas in the world manufacturá con más que 50% de los petroversibles hace si estés y es el 13% mayor tal de drilling quotas en el modelo minor y porendo tenden asía 50% de los agroquemicios son exportados de india y india ranks en manufacturación del aceite en el mundo de canada india ranks as a second global producer de paraxilina y nitrogén y el consumo exportado de organic y inorganic chemicals including agrochemicals por el periodo april-march 2021 was us dollar 12 billion over the previous year of over the previous year of usd 12.6 billion uh registrarse decline of three percent uh it's uh because of the cobit situation los químicos orgánicos e inorgánicos incluyendo agroquímicos suponen un 67 por ciento de la producción total india es el cuarto productor de agroquímicos más del 50 por ciento de los agroquímicos vendidos a nivel mundial provienen de india india es el sexto proveedor de ácido sulfúrico después de canadá es el décimo tercer más grande productor de agroquímicos a nivel mundial y es el segundo en asia durante el periodo 2020 2021 la exportación de productos orgánicos inorgánicos y agroquímicos fue de 12 mil millones el cual tuvo un decrecimiento del 3 por ciento debido al la pandemia por alcalde regarding cosmetic essential oil and toiletry sector india ranks number one status in production of natural essential oil in global market uh india also dominates global production of menthol and indian cosméticos industry has an overall market standing of usd 6.5 billion and is expected en el año 2020 over the previous year of US dollar 1.9 billion, registering a decline of 3%. Respecto al grupo de aceites esenciales, cosméticos y artículos de tocador, India es el líder en producción de menthol y también es el número uno en producción de aceites naturales, aceites esenciales de origen natural. La industria cosmética de India alcanzó el nivel de 6.5 mil millones, se espera que para el año 2025 esta industria llegue a los 20 mil millones de dólares. En el aspecto global, India estaría dentro del top 5 hacia el año 2025, contribuyendo con un 5% del mercado global de cosméticos. en términos de cifras, en el año 2020-2021 la exportación fue de 1.8 mil millones, comparado al año precedente de 1.9 mil millones, lo cual refirió a un decrecimiento del 3%. La exportación de cifras, en términos de cifras, en términos de cifras, negracia de cifras y el precio climático y del 1 mil millones de dólares. year of USD 886 million, registering growth of 4%. Respecto al aceite de ricino y sus derivados, India contribuye con el 90% de la demanda global de este producto. La exportación de este producto llegó a 1.1 mil millones por año y es una industria que supone un crecimiento de 3.000 millones, depende bastante del mercado indio. El estimado de crecimiento es del 4.3% entre 2018 y 2023, India es el tercer más grande productor de este producto después de China y Brasil. Para el año 2020-2021 las exportaciones fueron de 917 millones comparados a la año precedente de 886 millones. Esto supuso un crecimiento del 4%. Estos son los clústeres de clústeres y zonas especiales económicas en India. Tenemos cuatro PCPIRs, uno es en Andhra Pradesh, Gujarat, Odisha y Tamil Nadu. Luego tenemos 262 zonas especiales económicas. La lista está en la sección. Como pueden ver en la presentación, existen clústeres de zonas químicas y también zonas especiales para desarrollo de esta industria. Existen cuatro zonas que son regiones de inversión petroquímica, Andhra Pradesh, Gujarat, Odisha y Tamil Nadu, y más de 260 zonas económicas especiales, como pueden ver en la lista a la derecha. Enseñ parte de Comunicación secundaria, el gobierno del trabajo total de 100 con de 120% convenienceube, que te ayudan a Vertigo, que tanto pueden ver en la misma complicación de fr צ millones de colectivos en Per tastedos, gelados de aç�� Turkey por el departamento de comercio de india porque es de lo parte del gobierno que apoya a esta industria existen varias maneras en las cuales apoya a la industria química con eventos de promoción comercial también existen programas de desarrollo para las industrias de este tipo existen delegaciones de compradores y vendedores que se realizan tanto en india como en países como en otros países también existe consultoría que se realiza a las partes interesadas y diversos programas estos son algunos de los logos de las empresas clave del sector químico en india como reliance atún upl galaxy entre otros y después de la india en que el export for 2000 20 20 van we have exported 17 milion dollars of chemicals to overseas esta es la información que tenemos sobre exportaciones de químicos de india en el periodo 2020-2021 se exportó un total de 17.5 mil millones a la región de américa de américa latina y el caribe se exporta aproximadamente 1800 millones quienes하면 esta es la lista de cosméticos de ciudadanía en el periodo 2020-2021-2046 en latinoamérica y el caribe en primer lugar está brasil seguido por argentina colombia y honduras perú está en el puesto quinto y bolivia está en el puesto decimosexto this is the export to peru we are exporting 32.45 millions of exports to peru 50% of export is coming from dyes and die intermediate and 50% is from inorganic organic chemicals and agrochemicals esta es la las figuras de exportación de químicos a perú el total fue de 32.45 millones 15% es de tintes y el otro 15% es de productos orgánicos these are the exports to bolivia bolivia we have a miniscule export that is four million dollars and a maximum export is of agrochemicals that is 2.58 million dollar and there's some organic inorganic chemicals we are exporting bolivia esta es las las figuras exportación a bolivia la el valor exportado bolivia es bastante pequeño es de 4 millones mayor mayormente son agroquímicos los que son exportados por un valor de 2.58 millones y también existen exportación de productos químicos orgánicos e inorganicos these are the products which are identified for export to peru and bolivia basically reactive dyes then reactive blue then some of the organic inorganic chemicals uh insecticides pesticides and agrochemicals uh and castor oil for peru and for bolivia we have identified some dyes then mercury that is inorganic chemical then uh pesticides and agrochemicals and some organic chemicals and agrochemicals esos son los productos identificados como densidad para peru en peru vemos que se se requieren tintes reactivos productos orgánicos insecticidas pesticidas agroquímicos y aceite de ricino para el caso de bolivia también tintes mercurio algunos pesticidas agroquímicos y algunos productos químicos inorganicos uh this is the duty structure of peru and bolivia if indian chemical exporters are exporting to peru and bolivia this kind of duty is been applicable to these products uh basically the zero percent duty is because of the mercosur agreement because these products are covered under mercosur agreement and rest of products are not covered that's why there is a duty and uh in bolivia the duty structure is ranging from five to ten percent esta es la estructura de aranceles que se deben pagar para introducir esos productos a peru y a bolivia en peru la mayoría de aranceles son del cero por ciento debido al acuerdo que existe con mercosur con los productos con los cuales no hay acuerdo el arancel es más elevado en el caso de bolivia no existe un acuerdo y los aranceles van entre 5 y 10 por ciento más uh we take this opportunity uh and request the embassy embassy of india and uh incam uh national chamber of commerce uh industries you know to disseminate this information we will share this presentation to them we request them to disseminate this information among their members so that you know they can know what is indian chemical industry and we request them to get in touch with us if they have any uh forcing department of chemicals queremos aprovechar esta oportunidad para solicitar a la embajada de india en perú y bolivia a incham a la cámara nacional de industrias para que puedan compartir esta información con sus miembros asociados para que puedan conocer más sobre la industria química de india de india y puedan instar a sus miembros a contactarnos en caso tengan algún requerimiento en particular these are our contact details uh you can get in touch with us uh for your sourcing requirement and with this i thank you uh for giving us this opportunity to present uh uh on a peruvian and bolivian uh important uh muchas gracias thanks a lot estos fueron los detalles de contactos pueden comunicarse con nosotros para algún requerimiento en particular que tengan nuevamente quiero agradecer la oportunidad para poder de haber podido presentar esa información sobre perú y bolivia muchas gracias nuevamente ahora invitamos al señor jací parik experto de la industria de que me xil para contarnos acerca de algunas historias de éxito de la industria química de la india antes sí y por favor de intervqú ah por favor ah en spanish ok thank you very much yeah distinctly distinguished guest participants members from peru bolivia and india i am feeling honored having invited to share highlights of my business journey begin from the scratch of way back in 1991 after almost three decades i have got this opportunity to share my experience which itself states how eminence the event events this webinar is going to be distinguidos invitados participantes miembros de la cámara de comercio del perú de bolivia e india me siento honrado de haber sido invitado a compartir los aspectos más destacados de mi viaje de negocios que comenzó a principios del año 1991 y después de casi tres décadas tengo esta oportunidad de compartir mis experiencias que en sí mismo son indica como eminente este evento este webinar que se está llevando a cabo you may be knowing pero by some selection of amazon reinforced and machu pichu but today i shall lead a e-journey of commercial business in pero puede que conozcan perú por algunos viajes que han tenido a la amazon y a la selva amazónica machu pichu pero hoy voy a realizar un e-journey de negocios comerciales en perú to begin with i shall categorize into two sections so first i can speak something about the good stories and my past memories about the peru and then contact en bolivia para empezar entonces clasifica clasificar estos aspectos en dos secciones vamos a empezar hablando de perú y luego hablaremos de bolivia so before the tea that three decades i have started uh visiting for all the latinoamerican countries uh during the 90s or 90s 1995 and that time yeah please translate it okay so en primer lugar vamos a hablar entonces de la tarea de la comunicación que ha sido la más complicada de llegar esta prima desde años y desde muchos años atrás en primer lugar una vez más está entonces la tarea de la comunicación que era la más difícil ya que alrededor del 85 por ciento de la población habla español pero después de casi 30 años hoy las comunidades empresariales prefieren el inglés en perú i would like to share the transformations they have brought into the execution in 1990s taking visa and collecting its required documents was a tedious job for any indians which was the greatest trembling block to develop business with peru today it is very very easy to have it its visa me gustaría compartir la transformación que en que sean las transformaciones que se han llevado a cabo en la década de 1990 la obtención de una visa y la recopilación de documentos requeridos era un trabajo tedioso para cualquier persona proveniente de la india lo que constituía entonces el mayor obstáculo para el desarrollo de negocios con perú hoy en día es muy fácil conseguir una visa secondly about the business opportunities in peru en el segundo lugar me gustaría hablar sobre las oportunidades de negocio en perú recomiendo que es un pequeño salto para aquellas opciones de negocio que no se preocupen por la calidad de sus productos y sin embargo quieren hacer negocios en perú during my three decades journey i have been visited a number of times to a very nice city of lima and met a number of customers so i worked in lima like a micro level most of the customers are so loyal and honest and they always believe in a best kind of quality a very competitive price and the best sense of the service la mayoría de los clientes que conocido confían mucho en la calidad del producto y quieren siempre un mejor servicio though most of the communications in today's world operates on telephones emails or social media but having face to face meeting with the customers by regular intervals or regular visit is giving you an age and bonding with the customers we have been developed a lot of business with number of paint producers producers and the master best producers during my visit number of frequent visit to lima y esta es la única razón por la que se ha estado haciendo negocios con uno de los mayores productores hace ya dos décadas de manera ininterrumpida even though we have been also invited many of the potential customers to india at our cost to like a business complaisor trip to see the dodge mall which is a dream of anyone's of the foreign people so we have been invited many of our customers to visit the dodge mall and conduct the visit so nos ha permitido entablar entonces mejores relaciones y hemos tenido también la oportunidad de invitar a muchos de nuestros clientes a visitar el tarmahal y otros lugares de line so regular interact and visit at your customers place is always a win-win situations for everybody to discuss about any kind of problems solutions and anything anything related any of the issues esto nos ha permitido también entablar una comunicación para poder y conversar acerca de los problemas para poder también brindar soluciones y conversar de algún otro pues alguna otra situación que se puede estar dando en este viaje de negocios que he tenido durante todo este tiempo me dado cuenta que las personas y los clientes de perú son personas éticas y honestas con ellos se puede negociar el precio de los productos pero la calidad no es negociable aparte de mi experiencia en la industria química me he dado cuenta que los sectores mineros textiles y farmacéutico también pueden tener un amplio cielo para poder volar aquí ahora pasamos a bolivia bolivia es una economía un poco más pequeña comparada a la economía peruana bolivia isa bolivia is being a developing country and have a smaller but familiar hips and butts that india is carrying along with bolivia incluso tiene una población mucho más pequeña al tamaño de la población de la ciudad de mumbai except one or two big industries there are so many small scale industries located in the bolivia and nearby the city like santa cruz and one another another city hablando de la economía entonces tenemos también a pesar de que esta pequeña en santa cruz se desarrolla una economía que está en constante crecimiento for doing the business in bolivia lo que es recomendable entonces para entablar negocios con la con bolivia e india es que podamos con contar con distribuidores autorizados so thank you very much to the chemical people and embassy people to giving me an opportunity to share my experience of both the countries and really thankful to everybody thank you le quiero agradecer mucho a que mexi por la oportunidad que me está dando de compartir muchas gracias les recordamos que una vez finalizada esta sección habrá una ronda de preguntas y respuestas las cuales serán respondidas por nuestros expertos pueden ir colocando sus preguntas en la casilla del chat ahora invitamos al señor manuel origi experto en el tema de incham perú quien nos presentará acerca de las oportunidades de negocio en perú thank you very much uh can i share my screen please yes mr rodrigi i have made you presentator now you can share your screen thank you okay thank you give me a second please you okay okay uh yeah first of all i want to thank you for the invitation uh good morning to peru and bolivia and good afternoon to to india uh let me introduce myself uh my name is manuel origi i am founder and ceo of cymer group uh we have more than 20 years in the market we are specializing uh the allocation of raw materials we represent uh 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 main and top um and factors worldwide especially on chemical products we are located located in peru and uh the surrounding countries i am also uh director of uh red internacional de negocios which is uh an international business network with uh presence in more than 20 countries uh over the world uh believe me please uh do my presentation also in spanish for uh for the people in peru and bolivia my name is manuel origi soy fundador and ceo of cymer group with more than 20 years of presence in the market with more than 20 years of presence in the market nosotros somos especialistas en la colocación de materias primas en la región representamos importantes firmas alrededor del mundo y colocamos sus productos en distintos países principalmente en perú también soy director de la red internacional de negocios con presencia en más de 20 países now uh let me start my presentation with uh mentioning some numbers as you see in the chart the population in peru is more than 32 million people from this uh number one more than one third of that uh are located in lima lima is uh the capital of peru and where the most of the hindu industries are located uh as a city is the most developed city in the country income per capita uh up to before actually uh the pandemia is over six thousand dollars per year gbp 222 billions the inflation rate up to an uh 2019 was 2.04 percent of course we expect the higher inflation these years because of the pandemia the foreign debt is uh over 65 billion dollars uh the total land area is uh one million 285 a little more uh square kilometers foreign direct investment is over six billions and the national budget up to last year was 52 billion dollars eh quiero empezar esta presentación eh con un poco de números acerca del perú la 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 población en perú es arriba de 32 millones de estos 32 millones más de la tercera parte viven en en lima que es nuestra capital eh y donde se encuentra la mayor cantidad de industrias en perú el ingreso per cápita es arriba casi 7 mil dólares eh el producto bruto interno 222 eh billones de 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 gdp perdón 222 billones de dólares la inflación al año 2019 arriba o cercano al 2% la deuda externa eh 65 billones de 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 territorio que tenemos es eh arriba de uno punto casi 1.3 millones de kilómetros cuadrados la inversión directa extranjera está arriba de los seis mil millones de dólares y el presupuesto nacional ha sido el año pasado 52 mil millones de dólares ahora quiero mencionar algunos puntos sobre la relación entre perú y india y las oportunidades tengo que decir que perú es un gran productor y exporter de metal y minerales como gold, silver, copper y otros siendo india uno de los imporadores o los imporadores de estos tipos de productos perú es el número uno productor de oro y silver en latin america y entre los primeros y segundo productor, el primer productor, el primer productor, el primer productor en el mundo de copper, junto con chile india es un muy importante partner para perú para importar y exportar exportar, como estos tipos de productos, como metals, nosotros también somos exporadores de textiles, especialmente natural fibros especialmente natural fibros, nosotros somos exporadores de fish y seafood products como las agro chemicals, agro productos para importar, nosotros somos importar a lot of productos de India, siendo la mayor industria related to automotive medicines and food regarding chemicals they do is mainly importer of basic chemicals as our industries are not high technology yet so we mostly import commodities and basic raw materials we import commodity chemicals and some specialties from India for different industries such as plastics medical medical chemicals agro water treatments paints and textiles and other other products as well Perú is a principal o grande productor y exportador de metales y minerales como el oro plata cobre y otros productos metálicos siendo India uno de los principales o grandes importadores de estos productos que produce Perú India es un partner o un socio muy importante para Perú tanto para la importación como para la exportación en exportación principalmente el tema de metales pero adicionalmente productos textiles y productos alimenticios y en lo que es importación los principales las principales industrias con las cuales nosotros trabajamos con India para lo que es importación son relacionados a la industria automotor industria medicinas y alimentos en cuanto a los químicos Perú es un principal importador de productos básicos en vista que nuestra industria todavía no no es no cuenta con un desarrollo tecnológico suficiente por lo tanto principalmente importamos nosotros importamos químicos commodities commodities digamos a granel o de consumo más alto y algunas especialidades de India principalmente para hacer las industrias como plásticos la industria médica la industria agro y de tratamiento de aguas la industria de pintura textiles y otros Ok, so going to the chemical market mainly the imports from from India I want to point out the main interest industries where we have a presence first is plastic resines we are big importers from India especially on polypropylene polyethylene and PT being reliance one of the main producers exporter to Perú but besides reliance there are many other good producers may be smaller but we have I think a very good opportunity in the plastic resines for these mainly for these three pros three kind of plastic resines Another product chemical product related to a plastic industry where India is very strong and we are already importing is master rudge Master rudge charge with colors or charts like carbonate and another talk another another basis of course the medical industry is one of the top industry here where we import from India raw materials for producing medicals medical products another big industry is agro agro chemi agrochemical and water treatment so we are importing products such as calcium hypo hypochlorite Aluminium nitro oxide sulfates like copper and iron sulfates and other sulfates as well Pothoric acetic acids and others and different products related to agro like fertilizers like insecticides pesticides and others related all to the agro and water treatment En relación a los productos químicos que importamos de India Perú es un gran importador de productos para la industria plástica como son polipropileno, politileno y resina PET En polipropileno uno de los más grandes exportadores para Perú es Reliance Sin embargo hay otros productores posiblemente un poco más pequeños pero donde se tendría mucha oportunidad debido a la producción que tiene India y que es un producto de buena calidad Adicionalmente a las resinas plásticas también importamos bastante master batch de India no solo en colores sino también para cargas cargas como el carbonato de calcio cargas como talco y otras cargas que van en el master batch Otra industria importante para nosotros es la industria médica importamos gran variedad de materias primas para la producción de medicamentos y productos médicos Otra industria importante es la industria agro agrícola y de tratamiento de aguas para ello importamos de India productos como hipoclorito de calcio hidróxido de aluminio sulfato de cobalto sulfato de fierro y otros sulfatos Ácido fosfólico, ácido acético y otros ácidos y otros productos que van principalmente para estas industrias como fertilizantes, pesticidas, insecticidas And our industry where India has a big presence on the raw materials is the painting industry for the paint industry. We import from India pigments hydroxides sulfates acids titanium dioxide magnesium dioxide dióxido, phthalic, maleic anidride, solvents and other raw materials related to the paint industry. On textiles, we also import dyes, hidroxen peroxide and different products related to that. And of course, there are other industries where we import a lot of products from India, but I wanted to point out these main industries where I can see a big presence of India products with very good results. Otras industrias que en las que trabajamos de productos de India son industria de pintura. Dentro de ella podemos nombrar, por ejemplo, pigmentos hidróxidos, sulfatos, ácidos, dióxido de titanio, dióxido de magnesio, anidrio oftálico, anidrio maleico, solventes y otros productos relacionados para esa industria. En la industria textil, tenemos también productos como colorantes, peroxido de hidrógeno y otros productos también relacionados a la industria textil. Y por supuesto, hay otras industrias con las que, donde podemos identificar también muchos productos de India. Pero quería nombrar a estos principales, estos cinco principales, donde considero que hay mucha presencia y mucha ventaja de los productos de India. Estos son importes informaciones de 2020. Por supuesto, la cantidad y el volumen han reducido, excepto los médicos, han reducido en el año 2020, especialmente porque de la pandemia. Pero quiero usarlo como referencia, como puedes ver que la industria es una gran industria para India. As I mentioned, mainly Reliance es el mayor exporter de Perú, pero creo que hay muy buenos oportunidades en las industrias. Y las médicas, también, especialmente, debido a la pandemia, el volumen y las quantidades aumentó mucho por el año, pero esperamos que siga en esa tendencia. Este es un cuadro de importaciones de productos químicos de India del 2020. Por supuesto que hay que considerar que ya estamos dentro de la pandemia, entonces los números en ciertas industrias se han reducido, pero a la vez en el sector médico se han incrementado. Sin embargo, a pesar de que en algún momento acabe la pandemia, creemos que la tendencia hacia las materias primas para el sector médico también van a seguir en aumento, ahora que ya se conoce más sobre los productos que vienen de India. El sector plástico es muy grande, ahí, como comenté hace un momento, Reliance es uno de los principales proveedores, pero igual hay oportunidades con otros productores, tal vez un poco más pequeños, pero que también cuentan con muy buena calidad. También está la industria agrícola, como mencioné hace un momento, tratamiento de aguas, pintura, y adicional a esas también, cosméticos, alimentos, papel, textiles, minería, petróleo, etc. Este es más el gráfico de los números que he mencionado. Este es el gráfico de las importaciones que mencioné hace un momento, de India para el 2020. Pueden ver plásticos, industria, medicamentos, agrícola, tratamiento de aguas, etc. Ahora, quiero mencionar algunas de las ventajas y las ventajas, considerando las importaciones de Perú de India. Así que podemos encontrar algunas estrategias, o pensar cómo tomar las ventajas y las ventajas, y cómo ir contra las ventajas. La ventajas, principalmente, es que las ventajas, las ventajas, normalmente, son más competitivas en precios que las ventajas de otros países, como Europa, como Estados Unidos, o Brasil, en el caso de plásticos, por ejemplo. Así que India tiene un buen poder con la ventajas en precios. Otra ventajas es la calidad de los productos. India ha demostrado que tiene un buen calidad de calidad en los productos. Y la mayoría de los importers aquí conocen bien sobre las ventajas en precios. Así que estos son dos ventajas que siempre tenemos que considerar, para poder expandir y aumentar el volumen para exportar a Perú. Pero algunas de las ventajas que yo puedo identificar son el tiempo de transitario de India a Perú. El tiempo de transitario es 40, 45 días de India a Perú, mientras el tiempo de transitario de South Corea, por ejemplo, o otros países en Asia, es 30 días, 28 a 30 días. Europa es 20 a 25 días. USA es 20 días. Brasil también es 20 días. So, it can be considered a little disadvantage that anyway can be compensated with prices or with a good program on a long-term basis. Maybe signing a year contract and you program the shipments every end of the month, for example, that can solve this disadvantage of the transit time. Another disadvantage that in my experience I have seen before is the payment terms. Not for all the cases, but in some cases the payment terms are very strict, like payment in advance or only with a letter of credit. While other competitors from other countries, especially Europe, USA, South Korea and others, they provide open credit since the first business using their own international insurance companies. So, I have identified that in India not always or not all the companies can do this. So, this can be considered a disadvantage. And the third point that I want to mention also in my experience is the sample dispatch. Because I have faced with some exporters, producers, that they are a little reluctant to send some samples of the products that they produce so easy. And especially on products like specialty chemicals, the importers they need to test some samples at first. Quiero mencionar ahora algunas ventajas y desventajas que he podido encontrar en las importaciones de India. Las ventajas principales es que usualmente tienen precios más competitivos comparados con otros países como Estados Unidos, Europa, países como Brasil para el tema de plásticos e inclusive algunos países de Asia. Entonces, es importante mencionarlo porque ese es un punto clave que debemos siempre mantener. Y lo otro es la buena calidad de los productos de India. Ya está probado y acá demostrado y ya están acostumbrados los clientes a la calidad que viene de India. Es bastante buena y superior a la de muchos otros países. Sin embargo, hay algunas desventajas que he podido identificar. Uno de ellos es el tránsito de la carga que viene de India a Perú. Igual ocurre, por supuesto, con Bolivia. El tiempo de tránsito normalmente de India a Perú estamos hablando de 40 a 45 días comparado con otros orígenes como por ejemplo Asia, Corea del Sur, China. De ellos se tiene 28 a 30 días. Europa demora entre 20 y 25 días. Estados Unidos alrededor de 20 días, igual que Brasil. Entonces, hay una desventaja del tránsito de India. Sin embargo, esto puede ser compensado, primero que nada, por el precio, pero también puede ser compensado bajo firma de contratos a largo plazo, donde se puedan programar embarques, digamos, por ejemplo, todos los fines de mes. Y eso, digamos, ayudaría a compensar esta desventaja del tránsito, de la travesía. Otro punto que he encontrado es la forma de pago, ya que muchos competidores pueden otorgar créditos directos, sin carta de crédito, sin pagos adelantados, desde inclusive la primera operación. Y eso se debe a que muchos países de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur y otros, cuentan con líneas de crédito a través de sus compañías de seguro internacionales. Cosa que a veces he visto difícil desde India. Entonces, ese es un punto también a considerar. Y el tercero que también he visto en mi experiencia son las muestras. Hay muchos importadores, sobre todo en negocios de especialidades químicas, que requieren de todas maneras muestras de productos, y a veces es complicado el envío desde India. Eso lo he podido ver en algunas oportunidades, y creo que eso es importante considerar, porque sobre todo en especialidades sin muestras no hay negocio. Y antes de terminar mi presentación, quiero mencionar estos puntos sobre las oportunidades de negocio con Perú. Perú es un país muy interesante, con muchas oportunidades de negocio con muchas oportunidades, debido a su naturaleza, y su lugar, como Perú es un centro de negocio en Sudamérica. También porque de los recursos naturales, eso es por lo que estamos exportando muchos materiales de materiales relacionados con minerales, metales y otros a la India. Y también es muy importante mencionar que la competencia internacional taxa de negocio, porque, diferente de los otros países, incluso en la región, la mayor materiales de productos de negocios, los productos naturales de negocios, del Norte, a través de la región de negocio, por lo que estamos haciendo los productos naturales de negocio con todo origen, no solo por una FDA o una específica de negocio, pero en nuestras regulaciones, más de los productos nuevos productos de negocio, no pagan de negocio con cualquier país, just us but all the suppliers to be more competitive but also they have the same rules and they have the same opportunities to export to peru antes de terminar mi presentación quiero mencionar algunos puntos sobre las oportunidades de hacer negocios con perú perú es un país muy interesante con muchas oportunidades de negocios especialmente debido a su naturaleza su ubicación en vista que es uno de los principales hubs o centros en la o es el principal en la costa oeste de sudamérica en los recursos naturales por eso perú es un gran exportador de metales minerales y otros productos a nivel mundial y las reglas de impuestos muy competitivos internacionalmente ya que perú además de los tratados de libre comercio y tratados con distintos países tiene una regla general y es la importación libre de impuestos de gran cantidad de materias primas que no se produzcan en perú con lo cual eso permite que sea mucho más competitivos los ingresos de productos al perú pero a la vez que tengan las mismas reglas y mismas oportunidades los exportadores de cualquier origen hacia perú i want to thank you for your time your invitation and anything do you need or any opportunity that you want to explore in perú to enter into perú or to expand your business in perú related to chemical raw materials we are here to help and support you muchas gracias por su atención gracias por la invitación y cualquier necesidad que tengan o cualquier interés en la colocación de materias primas químicas hacia perú pueden contar con nosotros para tanto ingresar como para expandir sus negocios muchas gracias gracias por la presentación señor origi les recordamos que pueden formular sus preguntas en la casilla de chat para terminar con la ronda de ponencias invitamos al señor daniel sánchez representante de la cámara nacional industrias de bolivia quien nos comentará acerca de oportunidades de un negocio en el país hola buenos días a todos no sé si me logran escuchar lo podemos escuchar señor sánchez puede continuar muchísimas gracias bueno primero agradecer la invitación para participar de esta mañana que me ha parecido muy muy provechosa saludar al embajador mandarú subarayadú adepa gutas a así farín a miguel origi me presento soy daniel sánchez me ponen como experto en productos químicos pero en realidad soy dueño de una industria química fui presidente de la cámara nacional de industrias durante varios años y también presidente de la confederación de empresarios privados de bolivia no sabía cómo introducir esta esta charla que es muy interesante y por eso también quiero agradecer tanto a gonzalo garcía como a miguel rojas que han sido un apoyo muy importante para para esta presentación prefiero hay algunas láminas de apoyo pero voy a voy a hacer un poco el el relato de lo que está aconteciendo en materia industrial en mi país bolivia es un país de 12 millones de habitantes como lo decía mi antecesor es un tercio de la población posiblemente peruana somos un país mediterráneo no tenemos acceso al mar por lo tanto toda la producción que sale de bolivia e ingresa al país viene a través de dos puertos importantes uno el de callao y otro el de arica este está esta falta de o carencia de ser un país mediterráneo hace que los productos que lleguen a nuestro país sean más elevados en su costo y nuestras exportaciones también se conviertan en exportaciones un poco más caras si recuerda que tenemos que realizar la interpretación de su discurso y de su presentación le voy a pedir un breve una breve pausa después de algunos segundos para poder realizar esa interpretación gracias thank you for the invitation thank you to the ambassador mr mandra busway you also to greetings to mr. gundanisdol parigi mr wiki i was introduced as an expert in chemicals but in fact i am not i own a chemical company i'm also part of cni a national chamber of industries in bolivia and also to the bolivian confederation of private businesses at the beginning i didn't know how to begin my presentation i was a bit confused on that but i thank gonzalo miguel from the support given to begin with my presentation as mentioned before by the experts bolivia has a population of only 12 million people it's almost one-third of the peruvian population bolivia is a mediterranean country we don't have access to the sea but we rely on too many or big ports one in callao and the other one in arica this lack of access to the sea makes our foreign trade uh more expensive in both imports and exports gracias continuando un poco con el con el el relato de lo que está sucediendo en bolivia tal vez a diferencia de perú el mercado indio o los productos indios son todavía desconocidos en bolivia pese a que hay algunas estadísticas de importación de algunos tipos de productos por ejemplo el de mercurio que se usa mucho para minería es es muy escasa la información que se tiene sobre los productos de fabricación india lo que sí ratifico también que por ejemplo en mi empresa nosotros utilizamos cilindros de gas cloro unos cilindros metálicos especializados para transportar gas cloro fabricados en la india y damos fe de que son productos de excelente calidad unlike peru the indian market or the products coming from india in bolivia is not very well known mercury of course is used in the mining industry but information regarding the indian industry and the market of this country is very scarce in bolivia in my company we use this metallic cylinders for transportation of some chemicals this is procured from india and i myself can tell that the quality of this products is excellent adicionalmente comentarles a todos ustedes que bolivia es básicamente un país minero un país minero que a través de los años ha ido exportando plata oro y otro tipo de minerales ahora está entrando a la época del litio como lo mencionaba el embajador pero todavía insignificante mente a través de esa cadena de litio lo que se estima es que bolivia va a tener una vez desarrollada esta cadena primaria la química básica que tienen todos los países industrializados medianamente bolivia tiene industrias tiene industria química muy escasa y producción de químicos muy escasos pero es un gran importador de materias primas porque al no tener una cadena de química básica nuestras importaciones son en su mayor parte provenientes de la china y de países de sudamérica la cual el tipo de minerales suave es muy grande continuo con mi speech bolivia es principalmente un mining country en el que tenemos minerales como el brillo y algunas otras las minerales como el rayón de el embajador el litio exploration es en el mundo y la industria en la industria ahora es muy poco de en este mineral but with the development of such industry Bolivia will have a basic chain on chemicals on basic chemicals so Bolivia can compare to industrialized countries on this aspect Bolivia industry on the chemical sector is very scarce nowadays we procure from abroad raw materials but we don't have a chain of production for basic chemicals we mainly import early from China and surrounding countries in South America adicionalmente al poco o escaso conocimiento que se tiene de los productos hindus lo más probable y lo que sugiero como industrial y como dirigente empresarial de los gremios industriales bolivianos es generar alguna rueda de negocios que podría ser fácilmente en Perú no tan lejos como India pero para poder encontrar esa interrelación entre el que necesita algo y el y el exportador hindú que puede generarnos una una muy buena sinergia Bolivia se caracteriza por importar muchísimo de la China como lo dije antes pero ahora los valores de los flentes internacionales los medios de pago toda la cadena de logística se ha complicado mucho lo que está haciendo que Bolivia recurra al mercado regional antes que buscar un mercado lejano pero India podría ser fácilmente una gran alternativa para levantar la mirada y en vez de traer tantos productos de la China podamos mirar hacia India a stated before little is known about the Indian market in many of the products that the country has to offer what I suggest as an industry representative and as a business man myself is to promote events such as buyer seller needs it could be in Peru instead of India since the distance is not that much compared to the other from Bolivia to Peru and this way we can find or we can send our requirements to the Indian producers manufacturers of some products and that way much make with the right supplier creating a synergy between our industries Bolivia as I mentioned also imports a lot of from China but currently the cost of trade the payment methods and the logistic chain makes it more expensive which is why we are also exploring the regional market but this opportunity this give us the opportunity to explore another market like India which can be shown as a big alternative to import from that part of the world but not precise but not precisely from China the second place in Bolivia production production we owe the export to agriculture we owe the agriculture to you to have also agricultural products I refer to products that serve for the different plantations that we have here in Bolivia también se puede generar un mercado muy interesante, precisamente hoy yo me encuentro en Santa Cruz, yo vivo en La Paz pero estoy en Santa Cruz trabajando estos días y verdaderamente el agro va a ser un potencial mercado ahora en estos momentos donde se anticipa una crisis alimentaria mundial, donde sabemos que la pospandemia todavía sigue dando colectazos a las economías de los países y eso nos puede ayudar a ordenar y a ustedes también como exportadores tener rubros como la minería y la agricultura dentro del radar de sus exportaciones. Second aspect of Bolivia, or second main industry is agriculture, we have a wide variety of crops and the fact that India also has a share in the agricultural sector makes it more relevant. Currently, I'm in Santa Cruz, I live in La Paz and I can see that agro has a big potential now that the food crisis is going to be more noticeable in the post-pandemic world and this pandemic is still hitting some of the strongest economies in the world. I think that India can also aim at some sectors like mining and agriculture to expand its operations in the region. Adicionalmente, el potencial que también se va a ir explotando es una vez tengamos la cadena de litio conformada y se va a poder exportar mucho litio desde Bolivia hacia el mundo. Adicionalmente, hay una industria que está manejada por el Estado, que es la industria de la urea. La urea es un gran elemento para fertilizantes, usado para fertilizantes en el mundo entero. Y creo que si encontramos mecanismos de transacciones bancarias relativamente fáciles y oportunas, si encontramos mecanismos de logística que nos permitan generar una muy buena entrega y provisión de productos de uno y de otro lado, podríamos estar hablando de generar una muy buena relación con el gobierno de la India o con los productores privados de la India. Another area of peak potential is the lithium chain. Once it is fully deployed, it's going to make the industry very reliable in Bolivia. Another thing to mention is that there is an industry of urea in that it's managed by the state. This product is utilized for fertilizers, so if we can have a bilateral way of trade, if the logistics mechanism and the provision of products goes both ways, we can have, we can see a relationship or explore a relationship with the government of India or also private stakeholders in such areas. Adicionalmente, podemos generar a través de esta reunión una una un poco más grande. Podríamos juntar 20 o 30 empresarios bolivianos que puedan trasladarse a Perú para tener mayor información de las oportunidades que que se puedan tener. Vinculándonos con productores 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 de la India y eso creo que sería una muy buena actividad que podría yo coordinar la acá con los gremios empresariales y poder hacer como una rueda de negocios donde se nos presente a India y podamos presentar los productos que también los industriales bolivianos tienen en manufactura y que podrían servirles a ustedes. Tal vez no en el volumen que se necesita o que requieren, pero sí para iniciar por lo menos un incremento de esos insípidos cuatro millones de dólares que que se han exportado de India hacia Bolivia. Also, taking this opportunity, I think that we can explore generating more meetings like this. We can gather 20 or 30 Bolivian businessmen and we can go to Peru so we can explore or get more information on the opportunities that India has to offer in diverse industries. We can coordinate that and try and have a business buyer-seller meetings so India we can also show India what is our industrial strength and this might be of interest of interest to India as well. So, this way we can improve that minimal amount of only four million dollars. Adicionalmente, en Bolivia está vigente por un año un decreto que permite las importaciones de tecnología, ya sea esta de maquinaria agrícola, tecnologías para laboratorios, para industrias, fábricas ya de en mano que no necesariamente tienen que ser nuevas. Las pueden ser fábricas o maquinarias que tengan cierto tipo de uso, pero que estén con tecnología actualizada, están con un valor de cero por ciento de pago de impuestos, o sea, están liberadas de impuestos. Hay una lista que no la tengo en este momento, pero que se las voy a compartir tanto a los coordinadores de la Unión para que así se las puedan compartir a ustedes y ver que hay buenas posibilidades para transferencia de tecnología, ventas de materias primas, importación de productos y exportación desde Bolivia de los productos que tengan cierto valor agregado y que puedan interesarles a ustedes. Eso es lo que quería comentarles sobre Bolivia y quedo atento a que podamos generar esta reunión con mayor cantidad de personas, mayor cantidad de empresarios bolivianos que puedan tener esta valiosa información que ustedes nos han presentado hoy día. Muchas gracias. Para finalizar, I would like to mention that Bolivia has one decree for the importation of technology in diverse sectors such as agro, laboratory, industry for free of duties for one year. The machinery does not need to be brand new, brand new, it can be used, but the technology needs to be up to date. It needs to be the latest, if available. This 0% duty list, I don't have it with me at the moment, but I will share it with the coordinators of this event so they can also share it with the Indian stakeholders. I think that there lies good opportunity within for transfer of technology, raw materials, and other products and machinery. I would like to thank you for this opportunity and I remain attentive to this meeting that I mentioned a moment ago so we can share this valuable information with also a larger amount of Bolivian business. Thank you once again. Thank you once again. Muchas gracias. Ahora pasamos a la etapa final, la ronda de preguntas y respuestas. Agradecemos a los señores Stevens, Doris y David por hacernos llegar sus preguntas. A continuación voy a mencionar y traducir cada una de ellas. Empecemos con la primera pregunta, que dice lo siguiente. ¿Qué significa si los químicos provenientes de la India pueden ser cotizados como carga suelta? Señores de Chemexil, por favor, nos respondan a ello. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? La pregunta es si los químicos de la India pueden ser cotizados como carga suelta o la carga suelta cuando hablamos de impuestos. Bueno, since, because of the long transit time, I think most of the importers would be interested in containerized cargo because the transit time is too long, you know, 45 to 50 days. And I think LCL cargo would not be as preferred as the containerized cargo, but there is no rule against, to best of my knowledge, against any shipment of loose cargo. That is, it is what we call LCL cargo. Entonces la respuesta dice que, claro, podría hacerse así, sin embargo, por el tema de más de 40 días, el tiempo de tránsito, sería mejor tenerlo como containerized cargo. Pasamos a la siguiente pregunta, la cual dice, los productos, si deseo importar productos químicos de laboratorio, también pueden adjuntar certificado de calidad internacional, traducido al inglés, significa esto. Si quiero importar algunos productos químicos de los productos químicos, un certificado de calidad internacional puede adjuntar a estos. Sir? ¿Esto es para quién? ¿Chemexcel? Sí. No, 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 no. This is for import into India or export from India? Import from India, import in lab chemical products. Lab chemical products, importing from India. Actually, we will have to check what, because certification will ultimately depend on buyer requirement. para estos casos la respuesta que nos indican dice que depende más de la interacción de comprador sin embargo ellos estarían dispuestos a ver el caso según el tipo de certificado de que el importador se está refiriendo la siguiente pregunta es a la hora de exportar productos químicos desde la india hacia el extranjero ustedes tienen una lista de qué sustancias químicas son permisibles al país destino en caso de que el importador deseara saber si no supiera si es legal o no la admisión de que el producto deseado de las cuestiones por un misterio stevens sir from kemixl 6 de following dude indian exporters have a list of chemicals allowed or not to the destination country in case the importer does not know if the entry of certain products is admissible or not no restriction as such there is no restriction on on any product as such i don't know because this must be this there is no restriction on i think export to a river bill bolivia of any product i mean i frankly there is no restriction because there are certain countries on which there are restrictions but i really don't think peru and bolivia figure in those conditions are there yeah there are no restrictions and there are no regulations also except agrochemical yes registration yeah this station requirements are there for example if you are exporting agrochemicals it could vary from country to country as i said in this regard i think our embassies can maybe help us because in providing additional information in case there are any local registration requirements which are specific that can be made available to us so that we can share with our members so so that they are better prepared when they are exporting to peru but otherwise apart from the registration requirement i don't think there are any restriction on from governmental side or enemy uh can i mention uh something else please just go ahead mr rodiji yes uh as you said there is no restrictions for chemicals however there are some products considered like danger dangerous products or products that can be used for other uses like uh drugs production or like that so for those for those kind of uh chemical products uh it is necessary to apply for or the importer not the exporter but the importer needs to have this kind of uh special authorizations and certifications if they don't have it they cannot uh enter this kind of products let's say nitric acid or other products related also to agroindustrial or mining or others but everything here about the products information if they need any special certification you can check on the customs web page it's very easy you enter the product and you can see but for india they don't need these kind of certifications but for the importers from peru thank you very right because from indian side there is no restriction but naturally as a host country the importing country there could the restrictions could vary as you rightly said the details are there and for peruan importer or bolivian importer they have to take care of all these registration requirements mr manual whatever you said you said it for pharmaceutical products and for agrochemicals there are regulation but some of the organic chemicals basic chemicals there are no regulations yeah it's for for very specific products that can be used on uh explosives or can be used for drugs because dangerous goods or hazardous goods regulations are in the world wide open even when you are exporting from india you need certain certification but that is from shipping point of view right so entonces la respuesta a esta última pregunta del señor stevens lo que se refiere es del lado de la india en el caso de los productos no no tienen una restricción sin embargo para el lado del importador supongamos perú estos tienen en general no habría ninguna restricción a la hora de importar sin embargo para cierta clase de productos cuyo fin puede ser usado para otras cosas consideradas como peligrosas necesitan también la debida autorización de las autoridades locales para especificar a qué tipo de industria o giro de negocio el importador se está refiriendo por otro lado también es posible que la embajada y las autoridades sanitarias correspondientes puedan proveer más información dentro de la naturaleza de los productos y los tipos certificados de autorización de importación o no pasamos ahora la pregunta de doris jove quien dice hasta cuántos son los montos mínimos para importar aceites en sus diferentes variedades there there is no such requirement of minimum and maximum no hay ninguna cantidad mínima ni volumen mínimo para importar lo que se refiere a los aceites en sus diferentes variedades actually whatever transaction is going to happen between buyer and seller it has to be commercially viable you know because everyone knows the logistics cost is very high you know while exporting or importing from peru and bolivia so it has to be commercially viable then only the transition can happen you have to have freedom all the stakeholders have to understand that since logistics cost is high the transit time is long so it has to be a commercially viable quantity otherwise the transition would not go through that is but for the commercial quantity logistic because of the logistics cost it has to be commercially viable otherwise it won't go through para agregar también indican de que el tema de la importación claro tiene que ser comercialmente viable debido al alto costo y al tiempo de transporte desde la india hacia perú o bolivia pasamos ahora las preguntas del señor david rueda su primera pregunta es la siguiente las oficinas de que mexil pueden ayudar a en establecer relaciones comerciales con empresas de la india so mister david reed's first question is for chemexil as well and he's asking if the chemexil office can help in establishing commercial tie-ups with companies from india yeah we can uh you know he can uh get in touch with us we can uh uh source uh uh reliable suppliers for uh foreign okay so now this is okay yeah companies who are interested they can you know write to us with uh items of interest or hopefully with some tariff codes and we can then uh find uh check our database and we can connect these companies to the reliable suppliers or that can be done but the details would be needed if uh interested companies can write to us with items of interest then we can definitely you know provide the information if possible please also type your contact email on the chat box as well sir sure sure entonces señor rueda su respuesta dice así es que mexil puede ayudar en lo que se refiere al contacto al ayudarlo en ponerse en contacto con empresas de la india solo tendría que especificar cuáles son los productos en específico que usted estaría solicitando también ellos van a agregar en el chat box o la plataforma de chatting su información de contacto si es posible usted también puede hacer lo mismo y para terminar la última pregunta del señor rueda es la siguiente su última pregunta es la india produce aceites esenciales naturales the last question also for chemical states does india produce natural essential oils yes yes india india is actually has got very good position in natural essential oils and we these are you no produced in certain parts of india and we are i'm sure these are we are we are already exporting uh such oils to be a various countries even our in a even in a presentation we have you know i like it this so it is there india india ranks number one status in essential oil production in 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 the world actually ok entonces señor david si la india produce este tipo de aceites y también es el mayor exportador hacia a nivel mundial ellos también exportan a distintos mercados de distintos países gracias a los expertos por resolver las preguntas de la audiencia esperamos que todas las dudas hayan sido aclaradas en caso de mayores consultas pueden escribir al área comercial de la embajada de la india los correos se encuentran en el chat ahora para finalizar invitamos al señor ravi krishna miembro de in chan perú quien dará las últimas palabras buenos días con todos la master is my dear friends honorable mr ambassador to peru in peru and bolivia honorable guest from chemexil india mr manuel mr daniel from bolivia mr parik mr gupta and all the people who have been participating in this uh this event today good morning to everyone prefiere que yo lo traduzca o tu me ayudas traducir por favor no no mr krishna you can do it both in english and in spanish version there wouldn't be any any problem perfect thanks a lot buenos días eh honorable embajador de de la de la india en el perú y bolivia los invitados de chemexil señor manuel daniel señor parik señor gupta y todas las personas que ha participado en en ese evento tan importante sobre la sobre la industria de la química en el en la india es notorio después de ver todas las cifras que ha presentado en esa reunión que existe un enorme potencial para ambos países en hacer el negocio no it's been very obvious that that after all the numbers and all the presentations done by the expositors today that there's enormous scope for doing business between india and perú también ya se ve que la que la rueda está girando ya se ve que ya hay negocio en esas en en ese aspecto entre la india y el perú ya viene hace algunos años y eso va creciendo it is also seen that that the business the chemical business between india and perú en bolivia has already started a few years back and the business is growing unfortunately because of the pandemic there has been there have been some problems but basically if you see the graph from the last 10 years the business between both the countries and chemicals has been increasing por la pandemia se ha visto que ya ha habido una baja en en las en el intercambio entre ambos países sin embargo si vemos los últimos 10 años nos da cuenta que efectivamente hay un crecimiento en las relaciones comerciales entre ambos países los países it has been very interesting to listen to mr daniel from bolivia uh some information which personally i was not i did not know about and i think there's there's an armor scope for indian products to enter bolivia as well fue bastante interesante escuchar al señor daniel de bolivia sobre sobre las sobre los avances que están haciendo en bolivia y se se nota que existe una una oportunidad interesante para la india en bolivia también aunque es un país pequeño en ese momento bueno no me queda nada más de agradecer esperar que ese evento es un evento que genera puentes entre ambos países perú bolivia y la india y le quiero dar las gracias a ese evento well not more to mention and uh i think this event has been very interesting to create uh to create links links between india bolivia and peru and i hope that the information which we all expositores have shared in this event would help importers from bolivia and peru to get um to get the materials from from india uh incham uh works along with the indian embassy and incham uh helps along with the indian embassy peruvian buyers and peruvian sellers to do business with india in the same way incham also helps indian sellers and indian buyers to do the same in peru incham uh ayuda a los conjuntamente con la embajada de la india a los compradores y vendedores peruanos para que pueden hacer negocio con la india y también ayuda a los compradores y vendedores de la india para que pueden hacer negocio en el peru conjuntamente con la embajada thanks everyone muchísimas gracias todos and i hope in the few next weeks which will be coming we would have much more interaction between peru bolivia and and india muchas gracias y espero que en las próximas semanas que vienen vamos a tener muchas más interacciones entre peru bolivia y la india muchísimas gracias thank you very much and namaste thank you gracias señor krishna en nombre de embajar de la embajada de la india agradecemos a los expertos y a la audiencia por haber participado esta mañana esperamos que la información presentada haya sido de su interés los invitamos a participar al próximo seminario virtual que será el día miércoles 1 de diciembre respecto a la interacción comercial en los sectores plásticos y caucho les estaremos enviando más detalles en los siguientes días para aquellas empresas interesadas en reuniones b2b en los próximos días también les enviaremos la información recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales facebook twitter youtube e instagram para estar al tanto de todas las actividades de la embajada buenos días y muchas gracias a todos las actividades de la embajada buenos días y muchas gracias a todos los días y muchas gracias a todos los días